No me queda más Y apuntarte en libertad y brindarte en ilusión No me queda más Que siempre estoy fría Una imposibilidad Y es lo que muere el amor Cuando llegas a lo que dices que nunca pasó Es el más dulce riego y hielo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quitaras conmigo Y apuntaba la ilusión Quiero inventar el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque mi origen bajo la sangre Totalmente equivocada No me puedo olvidar Yo estoy dispuesto en mí Por mi parto no me imagino El más grande amor Y aunque sea de lo que puse Es para mí Fue lo más peligro El más grande amor Y aunque sea de lo que muere el amor Yo he guardado una ilusión, que me inventaba el corazón, mi corazón dio a mí y me convierte como su abogado. Yo creo que en mí me enamorará, y con tal vez equivocada, no me puedo olvidar. Por mi parte, lo más lindo es mi más grande amor, y aunque siga pleno de algún dulce es para mí, vuelo más feliz, vuelo más feliz. ¡Gracias!